Nuestro analista Rubén Tamboleo. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Podemos darle la razón a Pedro Sánchez? ¿Realmente crees que todos los recursos del Estado han sido puestos a disposición de los palmeros? Bueno, le podemos dar la razón a Pedro Sánchez y le hacemos unas palmas, ¿no? Pero bueno, al margen de bromas, mostrar, por supuesto, mi solidaridad con los afectados y alegrarnos de que no haya habido ningún herido, ¿no?, con todo el esfuerzo que están realizando. Bueno, vamos a ver, cuando estudiamos en el colegio y por lo menos la calidad educativa no había bajado tanto, yo creo que recordarás que estudiábamos que las Islas Canarias son por formación volcánica, todas ellas, y esto es algo que podía suceder antes o después, ¿no? Y además nos está dando algunas lecciones importantes en diversas materias, pero respecto a las palmas o no, que se le vayan a dar al propio Pedro Sánchez, estas ayudas son una miseria, son una miseria estos 10,5 millones de euros en los que además, para gestionarlos nos dicen que tienen que poner dos comisiones, dos comisiones, pero ¿qué broma es esta? ¿Cómo que dos comisiones? Una interministerial y otra para otra cosa. No hacen falta comisiones de nada, ni siquiera hacía falta la declaración. 10,5 millones de euros, para que lo entienda la gente, son unos cuantos vuelos en el Falcon o es una tercera parte de lo que el gobierno en la última crisis con Ceuta daba directa y rápidamente a Marruecos. Entonces, aquí el problema está en que la isla de La Palma, que además tiene que estar regida ya por dos, por tres administraciones, el Cabildo de La Palma, la Comunidad Autónoma y el Gobierno Nacional, si ahora además se ponen dos comisiones, pues yo no sé si este poco dinero va a llegar y va a llegar de forma efectiva, pero en cualquier caso, lo que haría falta sería un plan integral para la isla y en general para el archipiélago. Bueno, Rubén, yo creo que sí debemos aceptar como positiva la declaración de zona catastrófica, o como se llame ahora, ¿no? Bueno, es una declaración que para otras cosas no ha hecho falta y que para algunas cosas se usa exclusivamente con sentido político. Entonces, lo que ha ido el señor Sánchez allí anteriormente, de su viaje a Estados Unidos, ha sido hacerse unos selfies y unas fotos muy bien hechas, pero que luego esto lo podía haber hecho antes de la visita o podía no haberlo hecho, porque para dar este dinero, este dinero que 5 millones se dan con tarjetas monedero, ese tipo de tarjetas las dan habitualmente los ayuntamientos. Entonces, no es tan difícil hacer esto. Efectivamente, la presencia de Pedro Sánchez en la isla de La Palma tras producirse la erupción, algunos han dicho que fue, como comentabas ahora, para hacerse fotos, selfies, otros, sin embargo, han considerado que fue correcta y aceptada. En caso de que así fuera, de todos modos, no todos sus ministros estuvieron tan acertados como él podía haberlo estado con eso. Recordamos, la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, despreciando que la erupción había arrasado ya cientos de casas por aquel entonces, se mostró eufórica ante lo que llamó un espectáculo maravilloso que reclamaba la atención de los turistas. Así lo dijo. La isla se convierta también en un reclamo de aquellos turistas que quieren ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza. Un espectáculo maravilloso de la naturaleza, Rubén. Menuda torpeza, ¿no te parece? Bueno, puede ser una torpeza porque estamos acostumbrados a idiotizar a la gente, pero en parte ir rompiendo una lanza puede tener hasta alguna razón. Ha habido ya mucha gente que se ha desplazado allí y lo ha hecho con total normalidad. Entonces, es algo que si fueran medio listos podrían aprovechar de alguna manera mejor. Entonces, es que ya tenemos idiotizada a la gente, pero uno de los efectos es ese. Que a lo mejor, siendo la ministra del gobierno del Reino de España, no haya sido el mejor momento y no haya estado lo más acertado, pues es posible. Pero es uno de los efectos y lo que hay que hacer es ver también las oportunidades. No hay ni siquiera ningún herido dentro de los cuerpos que se han desplazado allí. Entonces, lo que habría que ver es aprovechar las oportunidades y que el señor Sánchez haga un plan para La Palma y un plan para las Canarias y que destine de verdad presupuesto cuando, para otros fines, se están dando muchísimos más millones de euros sin necesidades de declaraciones de zonas catastróficas y sin necesidad de tantas comisiones interministeriales que lo único que hacen es para sacarse fotos, perder el tiempo y colocar aún más asesores, que es lo que han hecho. Solamente con los nuevos asesores, tras la transformación del gobierno, se va el gasto en asesores en un año en lo que se va a ir destinado para el total de este problema de La Palma. Bueno, deseemos que la tragedia dure lo menos posible. Por supuesto, reiteramos nuestra solidaridad con los palmeros. Deseamos que las ayudas sean cuales sean, lleguen lo antes posible y que realmente puedan aliviar su situación. Enlaceremos muy atentos a lo que ocurra. Don Rubén Tampoleo, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intratables. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Don Mario, ¿qué le parece? Bueno, pues...